Cuando ya no tengas esperanza Espérame, te llegaré Con soplos que llenen el alma Con aires de paz y templanza Y cuando creas que todo acabó Se iluminará un faro que se llama amor Y la luna brillará más que nunca Dándote luz Y color Cuando lo creas todo perdido Aparecerá ese ángel Que dará luz y amor a tu nido Que calmará las dudas Que dará un bello tono A tus gemidos Porque siempre habrá armonía Porque siempre nacen cantos Que cantarán a la vida Que dará luz y amor a tu nido Cuando lo creas todo perdido Aparecerá ese ángel Que dará luz y amor a tu nido Que calmará las dudas Que dará luz y amor a tu nido Que dará un bello tono A tus gemidos Que dará luz y amor a tu nido Que dará luz y amor a tu nido Que dará luz y amor a tu nido Porque siempre nace en canto Que cantarán a la luz y amor a tu nido Porque nunca estamos solos Porque nunca caeremos Porque siempre existe un cielo Que nos mantiene en el suelo Que nos mantiene en el suelo